En medio de mucho dolor por la muerte de Mauro Viale, una historia para muchos desconocidas salió a la luz. Esto tiene que ver con la ayuda que el periodista le brindó a Susana Trimarco tras la desaparición de su hija, Marita Verón. Fue la escrito Soledad Vallejos, la encargada de sacarlo a la luz en sus redes sociales, más precisamente en su cuenta de Twitter. Que Sock la muerte de Mauro Viale, muy pocas figuras tenían su instinto para el periodismo televisivo, y esa capacidad para fundir agendas informativas y show. Es muy difícil pensar en al menos los últimos 30 años de televisión sin que aparezca él. Manifestó en una de sus publicación, circa 2004, Mauro Viale pagó el avión, el hotel, la comida, para que Susana Trimarco pudiera viajar a Buenos Aires, y obtuviera atención del gobierno nacional en el caso de Marita Verón, afirmó. Ese viaje fue clave. Años después ella todavía lo recordaba con gratitud. Él se bajaba el precio, sostuvo Soledad Vallejos. Para ilustrar esto, publicó una parte del libro donde se relataba todo lo que ocurrió con Mauro Viale en un momento crucial para Trimarco. Viale me dijo eso en una entrevista en Radio Rivadavia. Él se hizo un hueco al salir del aire. En la sala donde estábamos había un televisor sin audio en un canal de noticias, en medio de la entrevista me dijo disculpa pero, mira qué pibe, es hermoso. Estaba su hijo al aire, se puede leer. Trimarco adora al periodista Mauro Viale porque la ayudó en uno de esos momentos difíciles, pasado el furor noventoso por la farándula ligada a la política, el programa televisivo de Viale había virado hacia una combinación entre talk show de dramatismo intenso y divulgación de casos policiales. Lo importante era que la pantalla vibrara con la comedia humana. Él tenía un programa que era así, medio de chacota a veces, caracteriza a Trimarco, y se tienta, aseguraban en el libro. A ese programa la invitó, pero aún más, me pagó el pasaje del avión para que fuera, me pagó el hotel, me pagó la comida, la producción le puso una cámara, un cronista y la acompañó hasta la Secretaría de Derechos Humanos. Marco dice que cuando iba sola no la querían atender, con la cámaras eso cambió, la atendieron. Viale prefiera no sobreestimar el episodio. Dice que es lo que su producción hizo siempre con los casos populares, de temas sociales. Trabajo con los papás de chicos desaparecidos de toda la vida, explica, insiste en que haber allanado parte del camino es menos mérito suyo que de Trimarco, porque tuvo la astucia de pedir la ayuda, sentenciaban. Haz clic para compartir en Facebook, se abre en una ventana, nueva haz clic para compartir en Twitter, se abre en una ventana nueva, haz clic para compartir en WhatsApp, se abre en una ventana nueva, haz clic para compartir en Telegram, se abre en una ventana nueva.